Todos los motorizados peruanos que tengan los paraderos de la Victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se preste. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente, los gallegos. Un mensaje de muerte y venganza. Así es como presuntos miembros de la organización criminal Los Gallegos, sucursal del tren de Aragua, intenta atemorizar a los peruanos tras los últimos enfrentamientos en la Victoria y el Agustino. Otro grupo criminal fuertemente armado también se manifestó a través de un video. Los pueblos al caeran, se rebelan contra todo aquel que intenta asesinar a un venezolano. Siguen con la nota de matar a un venezolano, vamos a ver la obligación de salir a la calle y comenzar a matar peruanos. Que se prenda la maldición. O vivimos tranquilos o hacemos la guerra. Videos que dejan mucho que desear y que pensar, pues estos mensajes de muerte solo están provocando más odio y un ambiente de temor en la población. Pero, ¿qué hay detrás de estos enfrentamientos? Yo sí creo que acá es una pugna entre personas que buscan tener la hegemonía, el control de estos hechos ilícitos en estos distritos. Y obviamente que no es menester para nosotros y no es justo además que la gente buena se encuentre en el medio. Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana, no descartó la idea de que detrás de este problema exista un grupo de personas que fomente la confrontación entre peruanos y venezolanos. Un grupo de ensayo de alguien o de algunas personas interesadas y responsablemente en generar violencia. En buscar de señalar a la población venezolana y otros probablemente señalar a algunos sectores de la población peruana de generar este tipo de acciones violentas. Que ellos quieren guerra, vamos con guerra. Te la van a tragar todita, todita se la van a tragar para que aprendan a ser serios. El coronel José Álvarez, jefe de la DIPOL Centro 2, consideró que estos videos podrían formar parte de un psicosocial. Hay un video que está circulando en redes sociales, no se conoce en qué lugar se habría hecho este video y tampoco se sabe hasta el momento la autenticidad del mismo. Toda vez que podría tratarse de un psicosocial para asustar y amenazar a las personas en un objetivo mezquino. Una posibilidad que está dentro de las hipótesis, pero que no debería dejarse de lado por las alarmantes amenazas que difunden estos videos. No podemos dejar de tener alerta, una alerta especial ante esta respuesta, que no podemos decir, no, no, esta es una broma o una chanza que nos están jugando, nos están poniendo a prueba. El que sea armamento que puede figurar como falso, como de juguete, eso lo dirán en el momento de enfrentar al orden por parte de nuestras fuerzas armadas. Este material audiovisual está en manos de la Dirección de Investigación de Criminalística para determinar de dónde proviene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!